Y el presidente de la República, Danilo Medina, inauguró este martes cinco centros educativos en las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Ato Mayor, con una inversión global de 159.6 millones de pesos. Pero como nos cuenta Catherine Sánchez, la nota discordante del evento la puso a la propia seguridad del mandatario, la cual de manera violenta entorpeció el trabajo de la prensa. Catherine Sánchez tiene la información, veamos. El acto central de las inauguraciones de los centros educativos se realizó en el Liceo María Marcia Comprés de Vázquez, en el sector Los Mameyes, en Santo Domingo Este. Desde aquí se entregaron cuatro escuelas más en Ato Mayor y San Pedro de Macorís. El Liceo María Marcia Comprés fue construido con facilidades viales para personas discapacitadas. De los niños y las niñas que tienen condiciones especiales, porque ellos tampoco se van a quedar fuera. La actividad estuvo amenizada por presentaciones artísticas de jóvenes con discapacidades. Pero la nota discordante del acto se significó al momento en que miembros de la seguridad del presidente Medina impedían a los periodistas tomar imágenes del desvelo de un mural pintado por estos jóvenes. Y es que pese a que el mismo presidente Danilo Medina ordenó permitir que la prensa haga su trabajo, la seguridad hizo caso omiso. Más tarde, el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, pidió excusas por las actuaciones de estos agentes. Caterin Sánchez, NCDN. A veces lo que se hace con las manos se desbarata con los pies.